Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan una vez más en esta su emisión. Mira las noticias, el día de hoy como todos los miércoles tenemos a un gran invitado especial, de antemano les deseo que tengan un excelente miércoles, ya estamos a 14 de abril, ya estamos a mitad de mes y como lo vuelvo a señalar el día de hoy tenemos a un gran invitado, tenemos en los estudios de Míralo al doctor Rubén Martínez Camilo que trae un tema bastante interesante y que estoy seguro que a todas las personas que nos están viendo, les va a interesar, el tema es biodiversidad y los sistemas agroforestales. Buenas tardes doctor y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación y pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Así es doctor, gracias. Nos gustaría que nos comenzara platicando un poco sobre qué es la biodiversidad. Sí, gracias. Fíjate que es una palabra, es un concepto mucho muy bonito, mucho muy interesante, que en las últimas quizás tres décadas ha retomado así como que mucha importancia porque todo mundo en algún momento ha escuchado hablar de la palabra biodiversidad. Sí, pero hagamos como que un pequeño preámbulo, una pequeña parte de la historia para saber de dónde vino la palabra biodiversidad. Sí, resulta que por ahí de 1986 en los Estados Unidos se realizó un foro, un foro nacional en donde se iba a reunir la comunidad científica, académica, un poco preocupada por toda esta situación de las décadas anteriores en cuanto a la crisis ambiental. Bueno, la intención del foro no solo era que se plantearan temas en relación a la diversidad, a la crisis ambiental que en ese momento estaba sucediendo, sino también era la intención invitar a otras personas que tenían que ver con políticos, con comunicadores, así como ustedes. Entonces, digamos que dentro de la organización, eso es lo que se cuenta, estaban platicando, bueno, pero ¿cómo le ponemos de nombre a nuestro foro? Entonces, lo más fácil, digamos, era ponerle foro nacional sobre diversidad biológica, que en inglés diversidad biológica sería biology diversity, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, pero si van a venir políticos, comunicadores, personas que no necesariamente son científicos, pues hagamos una contracción de diversidad biológica, ¿sí? Y le pongamos entonces biodiversidad, biodiversity en inglés. Y desde ahí, pues se hizo, se acuñó la palabra, se hizo, se empezó a ser muy famosa, y después un científico muy importante, que aún vive de los Estados Unidos, un taxónomo, de nombre Edward Wilson, publicó dos años después un libro, que tiene un foro verde, que le puso biodiversidad, o biodiversity en inglés. Entonces, digamos que desde ahí entonces la palabra empieza como que a retomar importancia. Bien, entonces, biodiversidad en realidad es lo mismo que diversidad biológica, cuando escuchemos nosotros hablar de una u otra palabra, pero ¿qué es? O sea, ¿qué es biodiversidad? Lo más fácil para todos nosotros, incluido quienes hacemos investigación, quienes somos científicos, y también para cualquier persona que no la realiza, pero que está interesado en el tema, pues lo más fácil es entender cómo es la cantidad de especies o el número de especies que hay en una determinada región, lugar, estado, país, etc. ¿Sí? Cuentas, siempre somos dados a las personas a encontrar, ¿no? Pues entre más tenemos, somos más importantes, ¿no? Entonces, biodiversidad se asocia precisamente a la cantidad de especies que hay en un determinado lugar. O sea, digamos que eso es en su forma más simple, que todos podemos entender. Hay otras cosas que están implícitas en el concepto, pero que casi no las conocemos. Por ejemplo, creo que todos hemos visto, cuando está una flor y llega un polinizador como una abeja, un colibrí o cualquier otro animalito, llega, toma néctar o toma polen y se va volando, ¿no? Llega otra flor y lo que hace es polinizar o fecundar a la otra flor. Eso es una interacción, es una relación que hay entre la planta y el animalito. Eso también es biodiversidad. Entonces, son formas que no tan intuitivamente nosotros conocemos, incluso para los que hacemos investigación, porque no es tan fácil de medirlas. Entonces, es una palabra muy bonita, muy interesante y muy importante en términos de cómo estamos, ¿no? En este momento con nuestro ambiente. Entonces, les seré sincero, ese dato no conocía y es importante conocer esa parte de la historia de cómo viene y de cómo se forma esta palabra. Se puede decir que toda la flora y la fauna forman parte también de toda esta biodiversidad. Sí, y fíjate que no es solamente conocer las identidades. O sea, yo insisto mucho cuando hablo sobre el tema, insisto mucho sobre cómo se relacionan las especies, sea de animal o de fauna o de insectos o de gusanos que están asociados a la salud, cómo se relacionan entre sí. Entre más complejas sean las relaciones, estamos ante sistemas que son más biodiversos. Esa es la parte que es difícil de reconocer y es la parte que tiene que ver con otras cosas que igual a menudo escuchamos. Aquí como que necesitamos tener equilibrios ecológicos, necesitamos tener mucha estabilidad en las relaciones que hay entre las interacciones de las especies, porque cuando se pierde eso, perdemos biodiversidad. No solamente perdemos especies, sino perdemos interacciones. Entonces, yo creo que es importante comprender este tipo de cosas de manera general, porque de esa manera yo creo que apreciamos mejor las cosas. Así es, doctor. Sabemos que no todos los lugares, o en este caso hablando de nuestro país, cuentan con un amplio territorio de biodiversidad. ¿Chiapas es un estado con alto o baja biodiversidad? Mira, te voy a platicar de las plantas, que digamos es el grupo que yo manejo, que yo estudio, pero que no es nada diferente de otros grupos como los reptiles, los mamíferos, las aves, los anfibios. En México se han documentado hasta este momento una cosa así como 23 mil especies de plantas. Y Chiapas recientemente se han documentado casi 9 mil 800 especies de plantas. O sea, en términos reales significa que una de cada tres especies que hay en nuestro país, o sea, de especies de plantas, está en Chiapas, ¿no? ¿La tenemos aquí? Sí, sí, sí. Entonces, realmente esa es una cifra que a mí me parece sumamente importante, sumamente interesante, porque eso denota un poco la importancia que tiene Chiapas como un estado biodiverso, ¿no? O sea, rico en esas cosas. Y bueno, si me permites, otra vez, siempre tendemos a la comparación. La comparación es importante. Por ejemplo, si tú juntas el territorio de Estados Unidos, Canadá, Alaska, o sea, la parte más al norte de América, de América, se han documentado para ellos casi 15 mil especies de plantas, o sea, más o menos. Significa que nosotros, en el estado, con nuestro territorio, que es una cosa así sumamente pequeña en comparación al territorio que hay de estos países juntos, pues tenemos casi la mitad de las especies. Entonces, es un dato así genial, sorprendente, muy importante, y por lo cual yo creo que no solamente debemos sentirnos o darle la valoración que necesitamos darles, sino también muy orgullosos de esto, ¿no? Así es. Y que también, además, nosotros como seres humanos, habitantes de este planeta Tierra, cuidar también la diversidad. Así es. Bueno, esa es la parte de responsabilidades que debemos de asumir. Yo creo que es sumamente importante. ¿Usted, como profesor, cómo contribuye al conocimiento, a la generación del conocimiento de la diversidad, Héctor? Sí, gracias. Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque a veces cuando decimos estas cosas, estos argumentos de que Chiapas es un estado biodiverso, Chiapas tiene, en este momento, se han documentado casi 9 mil especies de plantas, pues todo se reduce a eso. Sí, sí. Pero, sin embargo, cuando platico estas cosas, pues yo invito a que las personas reflexionen sobre cómo se ha llegado a conocer esa información. ¿Cómo se sabe? Y es ahí donde entran las investigaciones que uno realiza como botánico, como taxónomo. Entonces, digamos que la aportación mía y de un montón de gente que hay aquí en nuestro estado, muy importante, pero también en otros estados de México y en otros países, incluso, sí, tienen que ver con documentar, con encontrar dónde hay especies que no se han descrito para la ciencia, o sea, especies nuevas de plantas, donde hay especies de las cuales no se tienen registros en nuestro estado, y de esa manera, digamos, vamos nosotros abonando al conocimiento general, ¿no? Y te voy a dar otra cifra, si me permites. Por ejemplo, en 1991, el número de plantas documentadas para Chiapas era como de 8,300, más o menos, o sea, en 1991. Hacia el 2018, o sea, casi 30 años después, ya se tienen documentadas casi 8,900, o sea, de plantas nativas. Entonces, agregar 600 plantas, 600 nombres, 600 especies de plantas, pues no es algo que surja así como que de repente, ¿no? Entonces, tiene que ver con las actividades que uno realiza, con las investigaciones que uno realiza. Así es, este doctor. Sabemos que los sistemas agroforestales juegan un papel importante. Nos gustaría que también nos platicara un poquito sobre el papel que juega en la conservación de la diversidad. Nos vamos a un corte comercial y enseguida nos platicamos. Ok, gracias. Nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Gracias. 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 que son típicos que crecen naturalmente ahí, si? Entonces, no solamente son los árboles, eso también complementa con otro tipo de interacciones con otros organismos, o sea, eso facilita que haya más presencia de aves, quizás de reptiles, anfibios, etcétera, etcétera. Entonces, los sistemas agroforestales de alguna manera ayudan a mantener parte de la biodiversidad. O sea, no es lo mismo tener un sistema agroforestar a tener un sistema productivo donde simplemente tú tiras toda la cobertura arbórea, eliminas todo, pues si lo dejas, digamos así, peloncito, ¿no? Entonces, por eso son mucho muy importantes. Yo recuerdo una anécdota, ahí en Sierra Morena, en el ejido de Sierra Morena, aquí, muy cerca de acá ya, en donde termina prácticamente la Sierra Madre de Chiapas, en donde hay cultivo de palma camedor, que igual es un sistema agroforestal. Entonces, yo recuerdo que en alguna ocasión dejamos unas cámaras trampas dentro de donde están los cultivos de palma y para nuestra sorpresa, o sea, que fue realmente una sorpresa, las cámaras capturaron que de repente aparecieron ahí un ejemplar de puma. Entonces, digamos que proveen un escenario para que no se elimine totalmente o no se limite la presencia de una mayor cantidad de plantas, de animales o de otro tipo de organismos que, digamos, son parte esencial de nuestra biodiversidad. Por eso es que son sumamente importantes. ¿De qué manera, doctor, aporta la universidad, como tal, UNICATS, los alumnos que también tienen participación en esta conservación de la diversidad? ¿De qué manera participan en este grupo? Sí, bueno, la carrera y la formación de nuestros estudiantes, pues es sumamente importante porque en el contexto en el cual nos encontramos, pues la presencia de sistemas agroforestales son sumamente importantes. O sea, yo creo que todos estamos entendiendo que, por ejemplo, el café es el sistema productivo más importante de la Sierra Madre de Chiapas. Pero no solo es el café, también está la palma comedor que, digamos, fue un sistema muy innovador en nuestro país porque es un sistema que se inicia en la década de los 60, 70. Y así como está la palma comedor, seguramente hay muchas otras formas de aprovechar a algunas especies de plantas o de otros grupos que requieren la atención o requieren que sean llevados a los 60. Y así como está, esa es la función que en este momento tenemos nosotros como universidad aquí en la región. Así es, doctor. Para todos los jóvenes que ya están por terminar la preparatoria y les gustaría prepararse en esta rama y estudiar lo que es la biodiversidad, ¿qué beneficios les traería esto, doctor? Pues bueno, o sea, las oportunidades laborales me parece que son muy amplias, o sea, no solamente en el contexto de lo que yo les he platicado. También van a tener la capacidad de realizar muchos proyectos productivos que no necesariamente se relacionan con aspectos de conservación o de biodiversidad. Pero más importante aún me parece es tener un sentido de compromiso hacia la región, de conciencia, de tener gente preparada, que regrese a sus comunidades, a sus ejidos, ¿sí? Y de tener mucha capacidad de innovación, o sea, de estar conscientes de que tenemos muchos recursos que ahí están, pero que quizás no los estamos aprovechando bien o quizás no hemos descubierto cómo aprovechar algunas cosas que pueden ser, digamos, importantes para las personas y para las comunidades. O sea, yo diría que ahí hay un campo muy fértil que requiere ser explorado. Nos gustaría también que aprovechando que le tocó esta cuestión, invitar a todos los jóvenes que ya están por terminar la preparatoria para que se inscriban y puedan estudiar aquí en la Universidad de Ciencias y Artes de Chefe. Sí, por supuesto, o sea, ya está abierta la convocatoria para ingresar a nuestra carrera, o sea, salen como ingenieros en agroforestales y no tengan miedo de este concepto de qué es un sistema agroforestal. Es un tema mucho muy bonito que estamos todos convencidos que es una necesidad en la región. Y por otra parte, así como yo vengo con ese entusiasmo de algunos temas que yo manejo, pues bueno, o sea, lo bonito de la carrera es que no solo habemos biólogos de formación, también hay colegas que son ingenieros agrónomos, o sea, con doctorados, tenemos ahí un sociólogo, tenemos ahí un veterinario, entonces realmente espero que no volvamos locos a nuestros estudiantes con las visiones de cada uno de nosotros, pero me parece que eso es mucho, mucho, muy bonito. Sí, creo que es la aportación de cada rama para enriquecer más. Exacto. Bueno, le agradecemos mucho que haya estado el día de hoy con nosotros tocando este tema, de verdad que es de interés para todas las personas que nos están viendo, que es la biodiversidad y los sistemas agroforestales. Algo más que quisiera agregarle. No, pues muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y bueno, la invitación a los jóvenes para que nos conozcan, nos vean en internet, en las redes sociales, de qué se trata la carrera y de quiénes somos los profesores que impartimos cátedra. Así es, y sin duda alguna, la UNICATS es la mejor opción para estudiar acá en la región frailesca. Les agradezco también a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Antes de despedirme, quisiera mandar un saludo muy, muy especial a una tía que se llama Erika, Erika Altamirano, que nos está, estoy seguro que nos está viendo ayer por su cumpleaños, para ella un fuerte abrazo y un beso hasta donde nos está viendo. También agradecer a Pita que está detrás de cámaras, que sin ella no sería posible que se llevara a cabo este programa. Mi nombre es William Vera Gómez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.